Muchas veces en mi vida escuché a la gente decirme frases como ¿Sale counter? ¿Jugamos CS? ¿Qué tal unas rondas en Assault, Dust, Mirage, etc? Estas frases obviamente eran dichas refiriéndose a Counter Strike, al 1.6, al Source o más recientemente al Global Offensive. Pero lo que vamos a tratar de entender en este video es por qué nunca, y les puedo jurar que nunca, nadie se refería al Condition Zero. Es el año 2001, el año en el que comienza el desarrollo de Counter Strike Condition Zero, la ya anticipada secuela del 1.6. Desde el principio tuvo problemas, ya que si bien el proyecto fue iniciado por Rogue Entertainment, conocidos por Strife y American Backies Alice, juegos que les recomiendo, el desarrollo rápidamente fue tomado por Gearbox Software, debido a preocupaciones sobre la estabilidad financiera de Rogue. Sin embargo, Gearbox abandonaría Condition Zero y en 2002 caería en manos de Ritual Entertainment, desarrolladores de Zine y quienes previamente habían trabajado en la versión para Xbox del Counter Strike original. Pero finalmente, en 2003, una desarrolladora de poca experiencia que buscaba hacer su nombre en la industria, se hizo cargo de Condition Zero, Turtle Rock Studios, ahora lamentablemente conocida por el estrepitoso fracaso de Back 4 Blood. Esta compañía fue fundada por Michael Booth. Recuerden este nombre para más adelante, por favor. Ahora sí, ya con Condition Zero, dejando de cambiar de manos constantemente, el año es 2003, octubre para ser más precisos. En este momento, Turtle Rock y Valve anunciaron Condition Zero, prometiendo su lanzamiento el 18 de noviembre de ese mismo año. Parecía que finalmente todo iba a salir bien para Condition Zero. No obstante, para agregar otro suceso a la lista de mala suerte, un día, solo 24 horas luego de ser anunciado, el juego se filtró. Así es. Esta versión de Condition Zero formó parte de la famosa leak o filtración de Half-Life 2. Más allá de todo esto, por fin llega el 18 de noviembre de 2003 y Condition Zero no apareció por ninguna parte. Esto formó parte de una disputa legal entre Valve y Vivendi, ya que Vivendi, quien se tenía que encargar de publicar el juego de una buena vez, excusó su tardanza en tener que seguir trabajando en las versiones internacionales de Condition Zero. Valve, sin embargo, no les creyó, acusándolos de atrasar el lanzamiento a propósito, lo que empeoraría una ya mala relación entre las dos compañías. Muchachos, esto no termina aquí. Condition Zero se filtró otra vez. En enero de 2004. Todo este agónico ciclo de desarrollo llegaría a su fin en febrero de 2004, cuando Vivendi anunció su nueva fecha de lanzamiento en marzo de ese mismo año. Aunque ahora llega el 23 de marzo de 2004 y Counter-Strike Condition Zero finalmente se lanzó. Veamos qué tal le fue a pesar de su turbulenta y problemática historia. Counter-Strike Condition Zero fue recibido de forma mixta al salir, criticando su falta de innovación, su modo de campaña, el uso de un motor ya anticuado para la época, falta de rejugabilidad y aquellos que ya poseían el Counter-Strike 1.6 les recomendaban directamente ignorarlo. Sin embargo, y dicho todo esto, hubo algo que fue casi universalmente elogiado por críticos y jugadores a la vez. Los bots. ¿Se acuerdan que hace unos momentos les pedí que recordaran el nombre Michael Booth? Bueno, a él le debemos la creación de los bots para Counter-Strike, ya que en Condition Zero fue la primera vez que fueron utilizados oficialmente. Sí, esos bots que usas en el 1.6 técnicamente son ilegales. En fin, si bien una versión fue creada mientras Gearbox se encargaba del desarrollo al principio, Michael Booth decidió empezar de cero y crear sus propios bots. Esos bots tan avanzados y estúpidos a la vez, los que parecen invencibles a veces, y otras veces no pueden cruzar una simple puerta. Ahora, ¿por qué resaltó tanto esto? Primero, porque este fue el primer escalón para una inteligencia artificial, que luego se utilizaría en Left 4 Dead y su secuela. Juegos que todos seguimos jugando al día de hoy, y no me mientan, todos seguimos jugando Left 4 Dead y Left 4 Dead 2 al día de hoy. Y el segundo motivo es más personal, porque yo habré usado estos bots más que la mayoría, ya que durante mi adolescencia he descargado muchísimos mapas custom en el Counter-Strike 1.6, y los bots estos venían en las versiones no Steam del mismo. Es decir, las versiones comúnmente llamadas piratas. Una característica muy importante de estos bots es que, con diferentes resultados, suelen aprender los mapas ellos solos, sin necesidad de crear sus rutas de navegación manualmente, lo que me permitió probar cientos de mapas y me dio y sigue dando horas de entretenimiento. Más allá de todo esto, por más que la creación de estos bots haya sido un muy buen efecto secundario de la salida de Condition Zero, les quiero contar qué tal era, o es, mi experiencia con el juego en sí. Les soy sincero, mi experiencia con Condition Zero tiene más que ver con Deleted Scenes que con el juego base. ¿Saben por qué? Porque desde que me enteré que existía hace ya muchos años, nunca pude justificar jugarlo. Sé que suena raro buscar un justificativo para jugar un videojuego, pero déjenme explicarles. Yo me enteré que había otra versión del Counter Strike llamada Condition Zero allá por el 2006. ¿Y qué pasaba si nos situamos en el año 2006? Ya había salido hace rato el Counter Strike Source, por lo tanto, me encontraba con esta situación. Si quería jugar Counter Strike clásico, jugaba el 1.6, con más servidores, más mapas custom, más mods, una comunidad más grande, por lo menos acá en Latinoamérica, y en mi versión, con la posibilidad de utilizar los mismos bots que traía Condition Zero. Por otro lado, si quería un Counter Strike más moderno, con mejores gráficos, bots, mejor sonido, nueva física y nuevo contenido creado por la comunidad, ¡me iba al Source! Yo creo que el Condition Zero sufre de estar en el medio de dos generaciones. La nostalgia, familiaridad y comunidad del 1.6, junto con la física, gráficos y modernidad que trajo el Source, le terminaron haciendo sanguchito, básicamente, haciéndolo desaparecer. Por eso antes decía que no podía justificar jugarlo en su momento, pero la realidad es que no puedo ni siquiera justificar su existencia. Cuando tenés un título anterior que sigue siendo una bestia al día de hoy, y un título posterior que a pesar de haber sido tapado por Global Offensive en los últimos años, tiene una identidad única por la que muchos siguen volviendo. Es muy difícil que Condition Zero sea recordado. Incluso en su momento, lo dejó sin los que buscaban revivir sus viejas partidas del 1.6, y sin los que buscaban lo mismo pero un poco más moderno, porque tenían el Source. Por todo esto, yo creo que Counter Strike Condition Zero es el que no satisface a nadie. Muchísimas gracias por ver el video. Si les gustó, los invito a suscribirse para más videos como este. Dejen su like, por favor, porque evidentemente está ayudando al canal. Así que significaría un montón si lo pudieran seguir haciendo. Nuevamente, les agradezco por ver el video, y por todo el apoyo, y nos vemos la próxima.